y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sparking 0 en el día que os voy a enseñar el trucazo definitivo para conseguir una cantidad de zenith ingente vale tenéis que hacer esto rápidamente vale pondría algo mejor a un título para es llamativo para que lo hagáis antes de que lo actualicen pero básicamente tenéis que entrar en combate de episodio vale vamos allá compañeros vale por cierto me molestará esto para que lo veáis bien porque ya lo entenderéis ya lo entenderéis ya lo entenderéis eso lo ponemos por ahí y nos vamos a la mapa de la historia de son goku vale y en el despertar del super saiyan son goku vamos a repetir esta misión ya una vez ya la tengamos hecha vale si la tenemos hecha por primera vez no funcionará porque nos darán el traje pero al repetirla vais a ver vais a ver compañeros no quiero hacer cortes lo quiero ser del tirón para que veáis que verdaderamente funciona vale vale partimos un poco la carita ven vamos a ver qué rico hay qué rico va a ir a lo tal llevando el combate no es no es excesivamente chungo vale de manera me recuerda un poco al truco del de explosión americana de seno verse 1 vale es un poco freezer hijo de mi vida que dios van a hacer te van a hacer bien vale vamos para allá cargamos que íbamos a reventarles un poco la boquita ayer ya 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 y freezer vamos con bombón 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 así como que hago con que no cierra podemos venga enganchamos ahí el combo no ha salido un combo pero bueno fallado el combo Pero ahí le tenemos Como le bajan las barritas Y ahora volvemos a hacer lo mismo Porque él va a dejar de vernos Si os fijáis, justo debajo de la barra Sale como un reloj tachado Eso es que no nos está viendo Así que podríamos lanzarle Bien a gusto, otro Kamehameha que se lo va a comer Me parece que me ha visto justo en este momento Así que a lo mejor no se lo come No nos ha visto Y ahora fijaros en la parte superior derecha de la pantalla Que saldrá Que como tenemos la recompensa Van a salir 300.000 Zenith Ahí lo tenéis, a todo eso en Goku Intermedio Zenith convertido de objetos 300.000 Zenith por misión 300.000 Por repetir esta misión Me parece una salvajada Quiero comprobar una cosa Quiero comprobar Si la dificultad influye Ahora mismo lo tengo en dificultad normal, creo Vale, pero vamos a ver Si bajándole la dificultad Nos dan los 300.000 Yo creo que sí Cambiar la dificultad Se ha reducido la dificultad Vale, vamos a ver si En dificultad fácil Nos dan los 300.000 también Es mucha pasta Para el poco tiempo que lleva la misión También os lo digo Es mucha, mucha pasta Estamos hablando de que 150.000 valen ahora mismo Los objetos Tochos Por decirlo así Sin contar los trajes Porque los trajes tampoco Estoy muy puesto Pero las cápsulas tochas Son 150.000 Vale Pim pam Pim pam Pim pam Y este lo vamos a fallar Este ataque Ah, pues no Nos hemos fallado Porque el gilipollas Se ha puesto delante Ahí está Se la ha llevado puesta Vale Yo sinceramente No le noto casi Tanta dificultad Y diferencia Entre fácil y normal De hecho Fijaros que me está poniendo Más a caldo En fácil que normal Goku Oye ¿Qué te parece eso? No, no, no Es que se veía Que tal Esquivar alguna O algo Madre Ah, que sí que no le dio Pensé que no me daba Dije Le da la roca Ahora sí que entra en combo Ojito, que rico 18 Más Me Ah 18 20 28 30 35 38 Ay, que rico Lo que se ha comido 39 Bueno, 40 Porque algunos No me habrá contado Y 300.000 Y no Importa la dificultad Vale Sin más Flipante El truco Ya os digo Pondré a lo mejor Un título Un poco más llamativo Para que lo veáis No dudéis Tenéis que dar dedito arriba Este vídeo lo tenéis que compartir Tenéis que comentar Para que la gente lo vea Lo antes posible Vale Y lo vea la mayor gente posible Antes de que lo parcheen Es importante Ya os digo Que esto lo hagáis Antes de que lo parcheen Si lo estáis viendo después Pondré algo en el título De que está parcheado O algo Pero es importante De que lo comentéis Y que Lo uséis Lo antes posible Antes de que esto sea parcheado Porque es que esto es una salvajada Es que vamos a darnos cuenta De que ¿En qué ha sido? En 5 minutos Hemos conseguido 600.000 ¿Vale? 600.000 Que lo podemos volver a repetir Porque me he entretenido Un poco más ¿Vale? O sea No es lo mismo jugar Comentando Lo que jugarlo tú Solo Por tu cuenta Pero es que estamos hablando De 600.000 En menos de 5 minutos Es que fácilmente Puedes llegar a un millón En 5 minutos Y es que Lo que os estoy diciendo En la tienda Los objetos caros 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 Están Hablando de que son 150.000 Es que los objetos caros Como por ejemplo este Son 150.000 Es que Lo estamos consiguiendo Cagando leches Sin más De verdad Espero que os haya gustado Que os haya servido Si es así No podéis entrar a la dieta arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente ¡A GURU MENUR! ¡A GURU MENUR! ¡A VIZ!